Hoy les presentamos una travesía en dos ruedas. Es una historia de amor digna de escribir, donde unas personas realizan viajes por todo un territorio nacional en bicicleta. Es un estilo de vida interesante, combinando aventura, deporte, ecología y emprendimiento. Tenean para llevar su filosofía de vida, tener la libertad de vivir el momento y hacerle saber al mundo que todos podemos ser libres y autosuficientes. Los protagonistas de este proyecto son Luis Torres y Alguien Vein. De verdad que Huacara, aquí estamos demostrando que Huacara somos todos. Huacara somos grandes personas, soñadores, luchadores y emprendedores como tiene que ser. Y así estamos dando inicio a lo que será esta rodada rosa, este evento, donde tendremos muchas bandas, donde tendremos tambores, tendremos muchísima, muchísima evolución para ustedes de la mejor manera. que como la gente se abierta son los puntos de la mejor manera. Mira, mira, ¿qué grupo es este? Fuerza somos el poder no se oye, muy bien. Fuerza somos el poder no se oye, muy bien. Más nada pues, mira, ¿cuál es tu nombre? María Rigo. ¿Tu nombre? El Águilarte. Arnaldo. María Lachifli. ¿La qué? ¡La Chifle! ¡Chample! Elías Castro ¡Vamos! ¡Que se venga! Irene Zulma ¿Aquí? Sí ¿Nombre? ¡Hombre! ¡Wilmer! ¡Quindemaro! ¡Contemporáneo! Reynaldo ¿Qué? ¡Contemporáneo, chicos! ¡Qué pues, saludos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por venir! Sí, y seguimos aquí en la Plaza Bolívar de Vigirima Aquí estoy con los diferentes grupos de moteros y voy a conversar un rato con estos amigos que están por aquí ¡Coño, te viniste para acá! Sí, bueno, tú sabes que yo estoy metido en todos lados Mira viejo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué grupo son ustedes? Independiente 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 Independiente, el parcero El parcero ¡Ah! Que... ¿Ustedes hacen videos aquí en Cuacara o vienen invitados? Vienen en Cuacara Yo soy de Valencia, invitado pero la verdad que felicitaciones porque esto es una maravilla ¡Oh! Compartir, veo mucha gente joven, eso me parece maravilloso Hacen un llamado a la gente que se integre ¡Claro que sí! Que vengan y se integren que se integren que está el ambiente sabroso ¿Tu nombre? ¡Mucho gusto! Valdi Henry, United Draymanis de aquí en San Carlos Me gusta de Carabobo ¡Mucho gusto hermano! Gracias por este recibimiento aquí en Vigirima La primera vez que venimos para acá, para este sitio pero es muy bonito, muy acogedor ¡Ok! Vinimos en moto Ok, bueno, aquí siempre se hace compartir aquí a la casa allá, no sé si la han visitado No, todavía no ¿Qué casa es? Esa es la Quinta Pimentel Es una de las quintas de la colonia donde se recolectaba café Ah, ok Recatado por el Gobierno Nacional es patrimonio histórico Ajá Ahí hay una maquinaria de antes de cómo se procesaba el café por medio de él la energía del agua del río se activan las máquinas ahí no sé si hoy está abierto en una casona sería bueno visitarla y aquí se da comienzo a otra de las actividades que es la subida al Cerro El Corozo está empezando a subir ordenadamente aquí viene un personaje importante para la comunidad subiendo y este personaje que está aquí es el alcalde de Huacara Iván Castañeda que es un alcalde que está en pro del deporte del ciclismo MTB y ahí va subiendo el Cerro El Corozo aquí vemos al personal de bomberos el bombero de Caraboba el bombero de Huacara al team de Tukuibay dando las instrucciones y ahí se han quedado varios descarriladores y todo no en ese en el año está bien en Shakean Altor además pues que gracias por invitarme soy el padre Óscar Martínez para servirles párroco de San Agustín de Huacara, de este municipio, estoy enteramente a disposición y al servicio de todos los huacareños. De manera pues que, permítanme que me presenten y que ponga a disposición de ustedes mi humilde servicio, que lo realizo con todo cariño en favor de nuestra querida Huacara. Vamos pues sin más a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!